Señores, el ex-principal general de Donald Trump durante su mandato ha llamado al expresidente como una amenaza fascista y peligrosa. ¿Quién es Mark Milley? ¿Y por qué sus declaraciones son tan explosivas? Pues bueno, Milley fue nada menos que el jefe de estado mayor conjunto, el cargo militar más alto en Estados Unidos. Y estuvo sirviendo bajo los presidentes Donald Trump y Joe Biden actualmente, ¿no? Esto entre 2019 y 2023. Pues bueno, este señor estuvo a cargo de coordinar todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Nos estamos hablando de alguien con una posición extremadamente influyente. Pero bueno, aquí viene el gran choque. Mark Milley fue nominado por el propio Donald Trump para este puesto, ¿no? Y aunque hoy parezca difícil de creer, él y Donald Trump alguna vez trabajaron lado a lado. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación prácticamente se vio deteriorada. Según el periodista Bob Woodward, Mark Milley incluso llegó a decirle en privado que Donald Trump es un fascista total. Recordemos que hay un libro que estaría publicando Woodward, titulado War, y lo describe al menos a este exgeneral como la persona más peligrosa que jamás haya existido. Se imagina estar al mano de las Fuerzas Armadas de un país, bajo la dirección de alguien que luego describes como una amenaza fascista. Señores, hablamos de una declaración brutal, y brutal, queda poco. Para entender por qué es que Mark Milley llegó a este punto, tenemos que retroceder un poco, por lo menos al año 2020, cuando Estados Unidos estaba inmerso en protestas masivas por la justicia racial tras el asesinato de George Floyd. Donald Trump quería que el ejército se desplegara en las calles para controlar las protestas. Fue en ese momento cuando las tensiones entre Donald Trump y Mark Milley llegaron a un punto álgido. En ese momento se filtró un borrador de una carta de renuncia por parte de Mark Milley, la cual pues nunca envió, porque decía lo siguiente. Trump estaba haciendo un daño grande e irreparable a Estados Unidos. Y esto fue justo después de que la policía usara gases lacrimógenos y porras para despejar a manifestantes pacíficos en Washington, D.C. Todo esto solo para que Donald Trump pudiera caminar por una plaza y tomarse una foto frente a una iglesia. Señores, ese momento, recordemos que se volvió icónico por la controversia que generó, ¿cierto? Esto es Donald Trump en la iglesia y con una biblia. A partir de ese momento, Mark Milley ya no veía a Donald Trump de la misma manera. Y aunque se quedó en el cargo, el distanciamiento entre ellos, mis amigos, era evidente. Luego de esto, pues, vino el fatídico día del 6 de enero de 2021, cuando partidarios de Donald Trump asaltaron el Capitolio con la supuesta esperanza de revertir los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales finalmente le dieron la victoria a Joe Biden. Entonces, a partir de ese momento es que Mark Milley ya no pudo quedarse en silencio. De hecho, según el libro que se ha publicado, Mark Milley estaba tan preocupado por el crecimiento del extremismo violento que pidió una reunión urgente con el fiscal general que era Merrick Garland para que éste investigara los movimientos de milicias de extrema derecha. Increíble, señores, un general del ejército alertando sobre el peligro inminente de extremistas internos. Entonces, al parecer a Mark Milley no le cabía duda de que Donald Trump era una amenaza, ¿no?, para la seguridad del país. Incluso después de haber dejado el poder en este libro, se dice que claramente Mark Milley sigue creyendo que Trump es un peligro, sobre todo si es que llegara a ganar estas próximas elecciones. Obviamente las cosas no quedaron ahí. Actualmente, en este momento exacto, Mark Milley teme que si Donald Trump vuelva al poder, podría llamarlo de nuevo al servicio militar. Y de este modo podría someterlo a un juicio militar. Milley cree que Donald Trump podría intentar vengarse de aquellos que lo han criticado públicamente. Esto incluye a otros oficiales que son retirados y igual de alto rango, como lo es William Raven, el almirante que lideró la operación para capturar a Osama Bin Laden. Señores, en una reunión en el año 2020, Donald Trump gritó furioso sobre estos oficiales y exigió que se les castigara por hablar en su contra. En aquel momento, pues, Mark Milley logró calmar a Donald Trump. Pero, pues, ahora está con ese temor de que si Trump regresa, ya no habría manera de contenerlo. O sea, imagínate el nivel de tensión que debe haber en el circo militar si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Más que todo con esta vendetta en mente. Yo creo que es algo que debería preocuparnos no solo a ellos, sino a todos, ¿no? Luego de retirarse, Mark Milley ha recibido un aluvión de amenazas de muerte. Y él cree que todo esto se debe a los ataques verbales por parte de Donald Trump. Se imagina en vivir bajo un constante miedo de que alguien quiera hacerte daño solo por haber cumplido con tu deber como oficial militar. Según Woodward, Mark Milley ha tomado medidas extremas para protegerse. Y proteger a su familia. Ha instalado vidrios a pruebas de balas, cortinas especiales en su casa. Señores, y todo esto lo ha hecho por precaución debido al ambiente violento que él mismo relaciona con las palabras de Trump. Yo creo que aquí ya no estamos hablando solo de diferencias políticas, ¿no? Son amenazas reales a la vida de un hombre que dedicó su carrera a proteger al país. Durante su discurso de despedida de la base conjunta Mayer Henderson en Arlington, Mark Milley lanzó una frase que creo que dejó aclaro cuál es su postura respecto a Donald Trump. Dijo lo siguiente. No hacemos un juramento a un rey, a una reina, a un tirano o a un dictador. Y no hacemos un juramento a un dictador en potencia. Hacemos un juramento a la constitución. Y estamos dispuestos a morir para protegerla. Palabras muy potentes, mis amigos. Para Mark Milley su lealtad siempre ha sido la constitución. Y no a un individuo. Por más poderoso y adinerado que sea. De este modo, amigos, pues vemos cómo es que no se trata solo de testigos de personas dentro de su círculo antiguo de Donald Trump. Estamos viendo a un militar de altísimo rango preocupado por el regreso de Donald Trump. Una amenaza fascista y peligrosa. Gracias. 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 Gracias.